Las estrellas latinoamericanas del surf ya surcan las olas del Tunco. Esta mañana se dio el banderillazo de salida a las competencias del Surf City El Salvador a las Latin Pro 2019 6 Estrellas Prime, en el que participan más de 200 surfistas provenientes de 15 países del continente americano. El evento que se desarrolla en la Bocana de la Playa del Tunco pondrá punto y final al circuito de competencias de la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales, por lo que los surfers tratarán de quedarse con el título del último evento del año y así sumar la mayor cantidad de puntos posible para optar al título general del circuito. El máximo representante salvadoreño en el certamen es Brian Pérez, medallista de bronce de los Juegos Panamericanos. Aseguró que dará su mayor esfuerzo, al igual que el resto de competidores salvadoreños presentes en la justa. El presidente Adonorem del Indes, Yamil Bukele, estuvo presente en el acto de inauguración del evento. Y es muy gusto que de esos más de 33 nacionales estarán los propios comunales, no solamente de este evento de Jalas, sino de todos los eventos que vamos a seguir trayendo al tratador y que vamos a seguir a tomar fotos muy intereses para que el tratador participe de estos eventos aquí del evento nacional. Quiero haber inaugurado este evento, agradecer a todos los adivinentes, agradecer principalmente a los presidentes de la República, a nuestros presidentes de su país, hoy no estaríamos disfrutando de este evento aquí del otro. A todas las empresas de Jalas, siempre que vamos a seguir agradeciendo porque por un de hecho que va a tener las 8 de una oportunidad, que es mucho más. Gracias y damos un inaugurado evento. Gracias, todos los adivinentes. Por su parte, Karin Sierra Alta, presidente de la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales, destacó que por primera vez en la historia hubo un gabinete al 100% presente en la playa, por lo que estaba muy impresionado, pues se ha notado el compromiso de todas las oficinas de gobierno involucradas en la organización del evento.